La prueba del algodón, llega a la piel. 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 Gripal. Gripal, de Bayer. Gripal. Liga ACB en la 2. En directo, Unicaja Málaga Real Madrid. Coloren las gradas y buen baloncesto en la cancha. La afición malagueña acoge uno de los duelos más emocionantes del baloncesto español. Los malagueños salen como líderes de la ACB para recibir a un Madrid en tercera posición. Unicaja Málaga Real Madrid. Mañana en la 2. Arte y oración. Las monjas benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo nos ofrecen una escogida selección de canto gregoriano. Cantate Domino Aleluya. Ya a la venta. En línea 900 esta semana nos vamos de Montería. Hemos tenido acceso a cincas valladas donde se realiza la caza mayor. Para unos caza de corral. Para otros la única manera de hacer compatible la rentabilidad económica y la conservación de la naturaleza. Cuando la caza apunta mal. Segunda parte. La 2. Mañana por la noche, línea 900. ¡Levanten las manos! Los mejores agentes burlados por un peligroso criminal. No volveré a una comisaría. Ni con ustedes, ni con nadie. Han cometido un error y deben arreglarlo. Quiero que me digas toda la verdad, ¿entendido? ¿Es una orden? Por supuesto. Ahora están tras la pista. Creemos que la clave es el enano Castiglione. Y no les preocupan los métodos. Denos todas las llaves que tenga o la aplastaré con esta mesa. Quieren resultados. Escúchame, enano. Queremos coger a Veneish ahora, no en las navidades. Brigada Homicida. El martes, la estrella es Henry Fonda en la 2. El martes. El martes. El martes. Ab origen. Veneish. El martes. El mundo es un vampiro Smashing Pumpkins Ellos son el rock del futuro Doble compacto al precio de uno hasta el 26 de febrero Lo nuevo de Smashing Pumpkins Más peligroso que el Mori Jetsi con el maletín nuclear Todo está preparado ¡Uy, qué nervios! Va a ser el golpe El golpe de la temporada Lo que hay que venir es cagado de casa Y si algo falla Desde luego, como las autoridades no tomen medidas, no sé dónde va a ir a parar esto ¡Vamos ahí! ¡Mamá! ¡Mal hijo! Hay que echar la culpa a alguien ¡Sin ver la tele! ¡Y sin postre! ¡Siermaki lo dice! Máquina baja va a dar el golpe ¿Tú? ¿Y yo? Esta noche, en la dos Y esa maravilla de la naturaleza con que alas te ha dotado Aquí Tulipán Negro ¡Qué hermoso es tener una familia! No es el mundo en el que vi las cosas que nos suceden Todo lo que nos rodea Es demasiado complicado ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Es que nada es como nos enseñaron ¿De qué parte estás tú? ¿Con qué facción? ¿Con qué segmento de la facción? ¿Qué está sucediendo realmente ahí fuera? ¿Quién me explica? ¿Quién me explica? Le saluda Luis de Olmo desde Onda Cero La noticia hoy alrededor del tema Y reclamar la unidad de todos Discuten y se enfrentan en un momento Suspiros de Viena La orquesta sinfónica de radiotelevisión española Dirigida por Peter Wood Interpreta las esencias de la música vienesa Suspiros de Viena Una producción RTV en música En línea 900 esta semana nos vamos de Montería Hemos tenido acceso a fincas valladas Donde se realiza la caza mayor Para unos caza de corral Para otros la única manera de hacer compatible La rentabilidad económica Y la conservación de la naturaleza Cuando la caza apunta mal Segunda parte En la dos Esta noche línea 900 Imaginación Es divertida It makes a cloudy day sunny Makes a beeping corny En las antípodas de lo común Abuelo ¿Has visto el Iniston? Papá ¿Has visto el Iniston? Abuelo ¿Has visto el Iniston? Hay que ver hijos Menuda tos que tenéis Yo estaba como vosotros Con suerte que tomé Iniston Y ya veis Hoy estoy mucho mejor Iniston Alivia la tos irritativa Y la congestión nasal Este anuncio es de un medicamento Lea detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda Consulte con su farmacéutico De este fuego De este fuego nace Marcilla Y de este también Y de este Porque cada vez que preparas Marcilla Culminas un proceso que inician nuestros maestros tostadores El tueste experto de Marcilla En su punto justo Mimando el café para que despierte todo su aroma ¿Cómo os cuidáis? Marcilla Gran Aroma Maestros tostando café Aquí nos tenéis Contraviento y marea Preparando un nuevo tema de Bricomanía Bueno Ya sabéis Que muchas veces Por necesidad O por afición Tenemos que arreglar O construir algunas cosillas en casa Pues bien Todos los domingos Intentaremos Gracias a los Briconsejos Y a los temas Que el Bricolaje Es una cosa sencillísima Y en las vacaciones de este verano Podréis realizar Algunas de las cosas Que hemos venido haciendo A lo largo de todo el año En Bricomanía Y para que sea más fácil Bricomanía tendrá su cita semanal Donde os vamos a recordar Un montón de temas El de la práctica cajonera bajo cama O consolidar sillas También el de las cerraduras de seguridad Recordaremos cómo tapizar una silla Haremos también unas vidrieras emplomadas Repasaremos cómo hacer flores secas Pintaremos con la técnica del estarcido Haremos una mesa mosaico Y un elegante biombo Y una estupenda mesa de amero o de ajedrez Así que recordad Todos los domingos Por la 2 Bricomanía